Venenosa Radio Disney En Walmart puedes confiar Encontrando todo para cenar Manzana Gala o Perón Golden a Granel A treinta y seis noventa pesos el kilo Walmart, precios bajos todos los días Come bien Soy Clara Brugada Y sueño con una ciudad que cuida a las niñas y niños Como alcaldesa En las utopías construimos parques y espacios deportivos De primera calidad Con servicios de cuidado infantil Y clases de arte y ciencia Apostando por la educación Construimos hoy un futuro lleno de esperanza Vamos muy bien Que siga la transformación Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno Morena, mensaje dirigido a militantes simpatizantes Y Comisión Nacional de Elecciones de Morena En Chedragui, llevarte más cuesta menos en Navidad Pierna de cerdo fresca con hueso O chuleta natural de cerdo Setenta y nueve noventa kilo Del veintidós al veinticuatro de diciembre Radio Disney Noventa y dos uno En Sam's Club del veintidós al veinticuatro de diciembre Haz de socio o renueva tu membresía Plus Y ahorra trescientos pesos O tu membresía Benefits Y ahorra doscientos pesos Exclusivo en Sam's Club Noventa y dos uno Radio Disney En Walmart puedes confiar encontrando todo para cenar Tomates molidos o condimentados de fuerte A veintinueve cincuenta pesos Walmart Precios bajos todos los días Come bien Radio Disney Noventa y dos uno En Chedragui, llevarte más cuesta menos en Navidad Pierna de cerdo fresca con hueso O chuleta natural de cerdo Setenta y nueve noventa kilo Del veintidós al veinticuatro de diciembre Chilangupi Con Salomón Seguro Salomón Chertoripsky El movimiento por la ciudad Salomón o Chertoripsky Como me quieras llamar Aquí es el futuro Con Salomón Seguro Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano Precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Movimiento Ciudadano Ya llegó el gran remate de Bodega Horrera Muñeca Fashion Doll Regina Princesa de treinta y nueve pesos A precio de remate de veinticinco pesos Bodega Horrera Noventa y dos uno Radio Disney En Chedragui, llevarte más cuesta menos en Navidad Tres por dos en todas las botanas Marcel y Totis Del veintidós al veinticuatro de diciembre Radio Disney Noventa y dos uno En Walmart puedes confiar Encontrando todo para cenar Lomo de cerdo A noventa y nueve pesos el kilo Walmart Precios bajos todos los días Come bien Habla Xochitl Galvez Feliz Navidad Quiero mandarles un abrazo enorme a todos A los que hoy me quieren Y a los que no Me conocen todavía También A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos Les deseo de todo corazón Que nuestras casas se llenen de alegría Que en las mesas no falte comida Y que sus corazones latan de felicidad Celebremos que el año que viene Viene lo mejor Xochitl fuerte como tú Precandidata única Cambiemos el rumbo PAN Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN Y su Comisión Permanente Nacional En Chedragui llevarte más Cuesta menos en Navidad Lomo de cerdo Para hornear o mechar Noventa y nueve pesos kilo Del veintidós al veinticuatro de diciembre Noventa y dos uno Radio Disney En Walmart puedes confiar Encontrando todo para cenar Tomates molidos O condimentados del fuerte A veintinueve cincuenta pesos Walmart Precios bajos todos los días Come bien Habla Claudia Sheinbaum La grandeza de México Está grabada en las manos De las personas mayores Que han dado su vida por México Y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria Por eso reivindicamos la pensión universal Que hoy es un derecho No olvidemos que los que gobernaron antes Creen que los apoyos sociales son para flojos Que no te engañen Volver al pasado no es opción Sigamos avanzando con honestidad Resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum presidenta Precandidata única de Morena Mensaje dirigido a militantes simpatizantes Y Consejo Nacional de Morena En Chedragui llevarte más Cuesta menos en Navidad Pierna de cerdo fresca con hueso O chuleta natural de cerdo Setenta y nueve noventa kilo Del veintidós al veinticuatro de diciembre Radio Disney Noventa y dos uno En Sam's Club del veintidós al veinticuatro de diciembre Haz de socio o renueva tu membresía Plus Y ahorra trescientos pesos O tu membresía Benefits Y ahorra doscientos pesos Exclusivo en Sam's Club Noventa y dos uno Radio Disney En Walmart puedes confiar Encontrando todo para cenar Tomates molidos O condimentados del fuerte A veintinueve cincuenta pesos Walmart Precios bajos todos los días Come bien Regalo de quinientos pesos Para tu Samsung Buds Además con tu compra a crédito Participas en un concurso Para ganar Cien mil pesos al mes Durante un año Vigencia del diecinueve El veinticinco de diciembre de dos mil veintitrés Consulta términos y condiciones En Electra punto MX En Chedragui Llevarte más Cuesta menos en Navidad Paga tus compras navideñas Con vales de despensa En Chedragui Y te bonificamos dinero En tu monedero En Chedragui Para que compres Lo que quieras Y siempre te lleves más En Chedragui Tus vales Si que valen Consulta vigencias Términos y condiciones De bonificación En tienda O en Chedragui.com.mx Esta Navidad Vuelve a ser niño Y visita el departamento De juguetería de Sears Donde encontrarás El regalo perfecto Para niñas y niños De todas las edades Sears me entiende Ya llegó el gran remate De Bodega Urrera Muñeca Britaniada Faire de 169 pesos A precio de remate De 99 pesos Bodega Urrera ¿Halo Moto? Llegó la gran venta Nocturna de Navidad De Electra Adquiere un Moto G54 Y un Moto E13 Con chip amigo Kit de Telcel Por solo 90 pesos Semanales Además con tu compra Crédito participas Para ganar 100 mil pesos al mes Durante un año Vigencia de 19 El 25 de diciembre De 2023 Consulta términos y condiciones En Electra.mx En Soriana Lleve el segundo Al 50% de descuento En toda la marca elite Tenemos la canasta básica Propia con más barata De México Soriana La de todos los mexicanos A diciembre 25 Aplican restricciones El Auditorio Nacional En romeritos y papas cambrilla granel Hasta el 25 de diciembre Esta Navidad Electra celebra 100 mil maneras De dar un regalo Regala una tablet Samsung Galaxy S6 Por solo 5 mil 999 pesos de contado O 75 pesos semanales Con crédito Electra Además con tu compra Crédito participas En un concurso Para ganar 100 mil pesos al mes Durante un año Vigencia del 19 25 de diciembre De 2023 Consulta términos y condiciones En Electra.mx En Soriana Lleve el segundo Al 50% de descuento En toda la marca elite Tenemos la canasta básica Propia con más barata De México Soriana La de todos los mexicanos A diciembre 25 Aplican restricciones Las mejores promos navideñas Están en Coppel Motos y cuatrimotos Hasta con 24 mil pesos De descuento Y hasta 30% En juguetes y montables Para toda la familia Hay un regalo en Coppel Mejora tu vida Coppel Vigencia del primero El 25 de diciembre Del 2023 Consulta códigos participantes En tienda y coppel.com En Chedragui Llevarte más Cuesta menos en Navidad Paga tus compras navideñas Con vales de despensa En Chedragui Y te bonificamos dinero En tu monedero Mi Chedragui Para que compres Lo que quieras Y siempre te lleves más En Chedragui Tus vales Sí que valen Consulta vigencias Términos y condiciones De bonificación En tienda O en Chedragui.com.mx En los últimos cuatro años Emitimos más de 771 Recomendaciones Gracias a la reducción En los tiempos de atención Y sin aumentar el presupuesto Pues realizamos un esfuerzo Sin precedentes Para evitar dispendios Alcanzando resultados Nunca vistos En la historia De la comisión Por ello Hemos dejado de ser La institución nacional De los derechos humanos Más costosa Y menos efectiva Conoce nuestro modelo Conoce nuestro modelo de defensa En cndh.org.mx En Walmart Que la heroína De plata y de chapa de oro Hasta veinticinco por ciento De descuento En cadenas Collares Pulseras Y dijes de oro Además Hasta cincuenta por ciento En joyería De acero inoxidable Mejora tu vida Coppel Válido al veinticuatro De diciembre Consulta productos Participantes En tienda Y coppel.com En Chedragui Llevarte todo Para tu cena navideña Cuesta menos Veinte por ciento De descuento En todo el bacalao Del departamento De pescadería Del quince Al veinticinco De diciembre Las mejores promos Navideñas Están en Coppel Encuentra pantallas Hasta con sesenta por ciento De descuento Y celulares Hasta con cuarenta y cinco Por ciento menos Para toda la familia Hay un regalo en Coppel Mejora tu vida Coppel Vigencia del primero Al veinticinco De diciembre Del dos mil veintitrés Consulta códigos Participantes En tienda Y coppel punto com El próximo dos de junio De dos mil veinticuatro Las elecciones Estarán en manos De la ciudadanía Puedes observar El proceso electoral Recibir y contar Los votos De tu comunidad Revisa las convocatorias Con tu participación Se instalarán Más de ciento setenta mil Casillas Para elegir A quien ocupará La presidencia De la república Y más de veinte mil Cargos en todo el país Participa Tu decisión Es importante INE En Soriana Veinte por ciento De descuento En juguetes Hasbro Matel Lego Y bicicletas montables Soriana La de todos los mexicanos A diciembre veinticinco Aplican restricciones ¿Sabías que la Ciudad de México Cuenta con una Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales? La FEPADE Es la autoridad Encargada De procurar justicia En materia penal electoral Previene Investiga Y persigue Delitos electorales Si eres víctima O testigo De un delito Denuncia al 800-133-7233-7233-www.denunciadigital.cdmx.gov.mx O en cualquier agencia del Ministerio Público Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México Denunciar es prevenir Tal vez sientes que nos quedamos sin candidato Porque para ti, para mí y para nuestra generación El nuevo era lo mejor para México Temblaron al ver que con él sí teníamos opción Nos asustamos cuando las redes y las calles se pintaron fosfo-fosfo Por eso el PRIAN lo bajó a la mano Ya viste de lo que es capaz la vieja política Pero México sí tiene una nueva opción Lo nuevo apenas comienza Movimiento Ciudadano En Chedragui, llevarte más, cuesta menos en Navidad Pierna de cerdo fresca con hueso O chuleta natural de cerdo 79,90 kilo Del 22 al 24 de diciembre Habla Xochitl Galvez Feliz Navidad Quiero mandarles un abrazo enorme a todos A los que hoy me quieren Y a los que no Me conocen todavía También A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos Les deseo de todo corazón Que nuestras casas se llenen de alegría Que en las mesas no falte comida Y que sus corazones latan de felicidad Celebremos que el año que viene, viene lo mejor Xochitl, fuerte como tú Precandidata única Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI En Walmart puedes confiar encontrando todo para cenar Lomo de cerdo a 99 pesos el kilo Walmart, precios bajos todos los días Come bien Las elecciones en millones de mexicanos ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las pre-campañas Saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León En monitoreo 2024.ine.mx está todo ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género E incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales Tu decisión es importante para México INE Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar La democracia nos llama Este 2024 las elecciones son nuestras Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México En Chedragui tus vales te dan más Aprovecha la bonificación especial navideña Te bonificamos 5% en monedero mi Chedragui Al pagar con tus vales de la Ciudad de México en todas nuestras tiendas No acumulable con otras promociones Consulta términos y condiciones en chedragui.com.mx Alfa Radio 91.3 Donde todo nace Alfa 91.3 Alfa 91.3 Muchas familias Desde tu ser Art Radio Está en el torino Salió del país Y pues también así como esa Vienen otras Muchas más A los cabos Viene también un nuevo campo De golf Tenía tiempo desde Antes de la pandemia Y estamos aquí Que se van a estrenar Estamos hecho La Feria Estatal de León Para permitir que la luz dorada del amor Brille Ah sí Hornear o adobado A ciento diecinueve pesos el kilo Walmart Precios bajos todos los días Come bien En Chedragui Llevarte más Cuesta menos en Navidad Treinta por ciento de descuento En toda la loza Cristalería Y artículos de cocción Más tres meses sin intereses Con tarjetas de crédito City Banamex Del diecinueve al veinticinco De diciembre Datos curiosos De la Aincino De Michael El grupo FM Todo el pop Todo el tiempo Y Y entonces Adición al pie del cañón O sea Hacen el recorrido Llegan a una casa Cantan Rompen piñatas Les dan de comer Hay ponche No bueno Se dan aguinaldos Que si los tamales Las luces de bengala Bueno Muchas cosas más No platican También En Maíz Si